Ahí tiro libre para el equipo Eugenio, allá el que le pega la pelota es Marcos Sánchez, la metieron para Aneros, tocó de cabeza al medio La va devolviendo Lamberti, largo pelotazo de Lamberti, corre por esa pelota, abilación de Héctor Desbó La bajó el Ángel del gol, la pone hacia atrás para que sea pelota de López Macri La domina el delantero pro de Aldocibi, la cambió a la izquierda, por este lado viene Quique La duerme en el pecho, Quique Valdoscibi toma la iniciativa del partido Estamos 0 a 0 en Atlántica, viene a buscar la pelota López Macri en el área, pelota que viene a Bildo ¡Gol! 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 ¡Del tiburón, el Ángel del gol! Vino al centro de Quique Secafien, apareció solo, Bildoso, se lo comió Héctor Desbó Y de cabeza, te pica el suelo contra la chica de Cavalotti En 8 minutos, lo pone Aldocibi en primera, el gol del Ángel del gol, de Ángel Vildoso El goleador que no puede con su alma, pero sí con su corazón Para que Aldocibi grite, primero en Córdoba, gana el tiburón Y con este resultado de primera, Aldocibi una gimnasia nada ¡Qué aparición del goleador! ¡Qué aparición de Bildoso! En el momento que tenía que estar en el lugar que tenía que estar, bien ubicado En el lugar donde los goleadores saben ubicarse y lastiman Allí, abajo del arco, no perdonó, tuvo la chance, la mandó a guardar ¿Y cuánto puede valer este gol? Para un hombre que las había pasado todas, que había empezado esta temporada complicada Que casi sin jugar en el campeonato, con Boca Unidos hizo un gol decisivo Y hoy está haciendo el gol del ascenso, el Ángel del gol, Vildoso Una gran inversión hizo poner a Aldocibi y la está pagando, vale toda la inversión Este gol que está marcando aquí en Córdoba para ascender Aldocibi va a jugar en primera señores, jugará contra los grandes del fútbol Se sienta en la mesa de los privilegiados Pelota que va a la derecha, corre Salser, sale con todo Caneber La pelota va al lateral, será de Salser al lateral Todo el banco mira de pie, todo el banco quiere entrar Los fotógrafos invaden a Tete Quiroz, de izquierda para Poclava La gente con lágrimas en los ojos en Córdoba y en Mar del Plata Imagino en la sede allí, en el cano Todos levantando el grito por el tiburón Va a sacar la pelota López Macri Miró el reloj, gritana ¡Aaah! 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 Mar del Plata, Mar del Plata, otro poroto histórico en el fútbol argentino! Se ingresan todos a la cancha, algunos que son colaboradores, otros que han viajado, otros que han subido a la ilusión de un auto, de un colectivo, que se han emprendido, seguramente haciendo dedo en la ruta, se arremolinan, se suben al corazón del tiburón, se suben al imaginario Carrusel, así está Aldo Sibi, frameando la bandera verde y amarilla en Alta Córdoba, en la casa de la gloria, tocó la gloria al tiburón, señores, viste mal, hoy lo ves de pie, Aldo Sibi está en primera, de la mano de Teté con el gol de Vildoso, ahí está Aldo Sibi, que se escodea con los grandes. Desde el EU6, Radio Atlántica de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y FM 96.1, el Gran Río de la Argentina, Hernán Río y su relato del partido.